¿Sabes lo que te digo, no? Sí, te han faltado cositas Joder, aquí hay mucha peña, tío ¿Te has tirado aquí? Sí Estoy en lo alto del cepelini Joder, no, yo estoy abajo Yo estoy abajo Y hay gente Gente que ya me persiguen A ver Estoy dentro de la mesa de billar De las máquinas recreativas Subtitulado porado que ya no sé es que justo estás macho debajo de ese pelín y no te puedo cubrir no, me he cargado el compañero pero parece que se ha ido pues hay mucha peña vale, otro eliminado vale esos son de la IA no estoy contigo vale, pero debe de haber otro no, se acaba la música joder, voy a coger este botiquín voy a coger este botiquín me están disparando la SAE, ¿no? viene alguien vale vale hijo de puta vale aquí hay un splash por si te hace falta aquí hay otro splash por si te hace falta por si hay que transportarlo o algo y aquí hay otro splash o sea, tres splash pues ya empieza a compensar tres splash pues voy a cogerlos, tío uno yo he cogido un bote dentro de curarme y creo que puedo coger otro, ¿no? ¿dónde estaba el otro? aquí donde estoy yo aquí debajo de la general ah, sí a ver y tres, sí en el piso de arriba hay una cosa de esas para el coche, para la parte de delante sí, pero vamos a coger el coche yo no, pero como eres un friki yo te lo digo por si acaso bueno, voy a buscar un coche y a ver, me voy a pensar por ejemplo, este rojito a ver, misiones mira, tengo que ir justo aquí vale, espera, que te lo tiro vale, espera, que te lo tiro sabes que luego lo puedes usar de barricada, ¿no? ¿lo puedo poner dos? no, pero... ¿lo has visto donde lo has tirado? sí sí pues te puedes... sí, sé que se pone... eso, te sirve de protección llévame al mapa no sé qué hostias tengo que hacer, pero hago otro caso ah, muy bien, que he tropezado con el aire aquí está ¿por qué puso el plátano al puente? para aprender a conducir, no sé qué a ver llena el depósito de un vehículo, vale he visto una gasolina justo aquí detrás ¿no? sí lo que pasa es que tienes que llenar hasta 50 o sea que tendrás que llenar este y a lo mejor aquí encima está lleno ah, vale porque este está casi lleno, ¿no? hostia, viene la zona que... ah, no, estamos bien, estamos bien te da tiempo ten en cuenta el coche debe tener... si, si no te has llenado, llénate otro de estos cuando es un coche o un camión sin salirte del camino sí, eso es sin salir de la carretera o sea, ves por carretera y donde te he marcado es el puente ¿el puente para? porque tienes que cruzarlo cuando hagas la misión esta ah, vale ¿te queda mucho? no cruza puente imponente pues ese, donde te he marcado es cruzar el puente es esta misma carretera, ¿no? sí, antes de que venga la zona bueno, aunque venga, tú cruzalo ya puedes tener tú esta mierda ya puedes tener tú esta mierda pero yo vas a ver, hubiera venido para acá me cago en la puta, que falle hostia, un tanque, tío espero que no esté por aquí no es mejor que ataje, eh? sí, ataja, ataja sí, lo importante es que cruces el puente por arriba, claro no, qué putada hostia, allí van dos no, deja que se vaya no merece la pena esta puta mierda se puede poner bien como está en el agua no, se ha jodido a ver te ha quedado cruzar el puente y como sé que es puente imponente el cruce cremoso es eeeh márcalo otra vez espera, a ver ¿este sería? este este ese es el que te he señalado ah, vale esto está hacia la fortaleza vale pues venga, eeeh que tenemos que hacer gana nada, gana la partida estamos, quedan 17 vamos con cabeza despacito vale estamos bien de zona pues vamos cogiendo cosillas sin llamar la atención vale Armas de... Armas de... Abre, abre el cofre Rifles de Franco me viene bien Este me de ya O sea, el rifle Balas me refiero Vale, aquí Mira, ahí hubo uno de estos Una spray No, llevo tres botiquines Vale Vale, perfecto Vale, pues yo creo Estamos bien, deja que se mueva la zona Recordemos que hay dos pavos allá arriba Sí, por eso ¿Qué no es el nombre de esta? Que no, no hay prisa Deja que se cierre Nosotros estamos bien Estamos en el límite Y ahora vemos Hacia donde avanzamos Bien, bien Bien Te, te, te Te, te, te Te, 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 te Vale, ahí quedan 13, tío Un poquito más Y nos metemos ya en el top 10 Como casi, como siempre Más o menos Hostia, tanque Alguien tiene tanque, tío Pues que no te vean Pues que no te vean A que aquí tienes miedo al tanque No sería mejor ir hacia donde va a cerrar más tarde No Espera, si va, va a empezar a cerrarse De momento estamos bien, tío Creo que No, un minuto 16, un minuto 15 De momento se está cerrando donde nosotros, tío A ver qué hay por ahí No veo, no veo ¿Allí? Allí, sí Vale, guay Por aquí viene la salita O sea que Y a ver dónde Dónde cierra ahora Top 10 Yo es que tengo mi infrarroja No sé tú Vale, pues ya ves cómo está el tema, ¿no? Nos tendremos que mover Hacia lo estrecho quizás Que es lo que cuando más tarda la zona en llegar Despacito, bordeando Ahí hay algo dorado, tío Ah, es oro Ves, así bordeando Aunque se empiece a mover la zona Como vamos hacia lo estrecho Nos da más margen Más tiempo No hay nadie aquí Hostia, una verde Ahí, de puta madre ¿La querías tú? No No Esplaz ahí delante Pero tú lo que llevas al máximo Estoy al máximo Vale, ahora la zona se está moviendo pero por aquí nos vienen más despacio porque estamos muy cerca de o sea que estamos guays vale, estoy tampoco bien hostia, quedan cuatro tío y hay tiros por allí lo vimos es porque tienen que ser por cojones ellos si, se están peleando vale, espérate, espérate con el infrarrojo por allí los he visto creo si, va corriendo para allá ni un disparo vamos a seguir por aquí que se va a subir a la torre esa así, mola acompañado de la zona mira, lo acaban de matar y tiene corona hostias pues quedan dos tío sabes dónde están, ¿no? no, allí que se estaba curando el otro está muerto queda uno no, no, no queda uno sí, queda uno queda uno sí, sí, queda uno queda uno el que estábamos disparando vale, uno de los dos tiene que sacrificarse uy, casi le doy tío le he dado 29 de daño hay corona tío por aquí si la coges está conmigo oh, me he quedado sin balas está conmigo boom boom jajajajaja buena ahí está bien avisado jajajajajaja bien avisado bien avisado como mola ese esa celebración tío tío ya te ha dado a la primera tío ya te ha dado a la primera tío te lo mire no 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 no